Y luego vamos a tomar un vino. Ya no funciona. Sí, sí, se oye, se oye muy bien. Voy a hacer unos cumpleaños para todos ustedes. Bendicado a mi amigo de Nasa, a mi hermano. Mi hermano mayor. Música Callarse por un momento De platona y ciguilla Que por la senda del viento El baile va de roilla La guitarra mora puesto Que pone en su compás Y de luto para los restos Se vistió la solea Ya está la luna en la playa Diciendo de madrugá Ay, qué pena Dio frío de mi alma Qué pena, qué pena Qué pena Qué pena echarme la malla Música Cuando nos vieron del brazo Cruzaron platicando la calle real Entre la gente del pueblo Fui la letanía de nunca acabar Que si puedo ser tu padre Que el museo nunca ha corrido Tu nombre así de estos años No es bueno para amarillo Fueron tantas cosas La que yo sentí Que en la de la rejante Que a tus ojos te pusié a decir Por mi salud yo te juro Que eres pa' mí Lo primero Y me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan las canas Ni el de sí de lo demás Lo que me importa es que sepas Y anda viva Y hasta después que me mueran ¡Aplausos! Gracias. 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 Ni te obligas ni te obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo y yo contigo Tú destines como el mío Si eres vena, yo soy viento Si eres cauce, yo soy río Si eres llaga, yo me he visto Nadie, nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratar no hemos hecho Un compromiso Se nos rompió el amor De tan salvo Tanto loco abrazo sin medida Dejarnos por completo a cada paso Se nos rompió el amor Aquello tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás no afrontar